I can't take no more Girl I think I'm losing my mind Try to go to work but I lost track of time Cause everyone keep looking like you I can't take no more I miss your touch From your hands and your body It hurts so Hola, hola kimuchitas y kimuchitos Bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierda ningún video tutorial También pueden activar su campanita Que se encuentra aquí abajito Y de esa manera a youtube les voy a enviar notificaciones Cada que yo suba un video de maquillaje Bueno chiquitas y chiquitos Hoy les voy a estar haciendo un maquillaje Inspirado en unos de Alina No saben, bueno no sé si La conocen pero bueno Es de Alina, solamente que yo voy a hacerlo En otros tonos el maquillaje Así que bueno pues espero que les guste Y si quieren saber como lo hago y que maquillaje Será, sigan viendo este video Ya me puse lo que es el primer para sombras La base para sombras de Yassi Utilice este de aquí que es de Yassi El Neutral niñas, ok Es súper súper bueno Ok niñas, vamos a estar utilizando Para el look este De hoy Una paleta de Este de Lansi Que voy a estar tomando La sombra Tienen código de descuento en de Lansi niñas Es Kimo Para cualquier producto De su tienda Y bueno voy a estar utilizando Una sombra naranja Como pueden ver aquí Hay tonos así como de otoño Otoñales Bueno entonces voy a estar utilizando Este color de aquí Voy a estar cogiendo una brucha Esta de aquí que es la de do color Es la número 11 chicas 11 y tienen código de descuento También en do color Ok bueno Es un color así Ven como Un ladrillo oscurito Así Entonces Vámonos a Este Colocar Ok poquito a poquito Primero a toquecitos Por aquí Niñas Así vean Tiene esta paletita de aquí Tiene una buena buena pigmentación Me encanta Apenas Nomás yo voy Y le hago así A la sombra Y pues Sale Bastantísimo Niñas Ok Aquí vamos a tratar Pues de difuminarlo Un poquito Vean Así para que no Este No se vea tan Intenso Como la parte de aquí Ya que en esta zona Aquí vamos a aplicar Otra sombra Y tenemos que preparar El espacio Y ahora Después de aplicar Ahora sí Con la misma brocha Nomás vamos a ir Hacia arriba Difuminando Ok Difumina Todo súper bien Poquito a poquito Y listo Ahí está Ahí está Ok niñas Y con una brocha limpia Difumina Aquí esta zona Para que el color Este naranja Se vea pues Más difuminado Como pueden ver Ahí Casi me picó El ojo Listo Ahora voy a tratar De darle un poquito Más de profundidad Aquí Ok niñas Bueno eso sería todo Ahora me voy a estar Haciendo este ojo De aquí Y regreso Ok niñas La siguiente sombra Que vamos a estar colocando Va a ser De esta paleta Sojade De color pop Y tienen código Descuento también Que es 5 cristina Para cualquier producto De su tienda Niñas Y el indirecto Van a estar De todos los productos Que he utilizado En la cajita de información Por si alguna Quiere pasar por ahí Bueno entonces De esta paletita Voy a estar cogiendo Este color de aquí Que es un Marrón oscuro Niñas Ok niñas Bueno entonces Voy a estar cogiendo Esta brochita Que es de la colección De sandías Dedo color Y voy a estar Este Aquí Dando la profundidad Poquito a poquito Ok Vamos a empezar así Dando voltecitas Pura vueltecita Poquito a poquito No desesperen Tengan paciencia Niñas Paciencia Maquillarse Requiere paciencia Así Poco a poco Vean que el color Va pigmentando Poquito a poquito Cada vez que van Poniéndolo Ustedes Claro que nunca se olviden De sacudir la brocha Y tirar el exceso De producto Cogemos otro poco Más Lo ponemos Por aquí Y otra vez Difuminamos Ok Hacia afuera En movimientos Circulares Ok Pues ahí Ya vamos Más o menos Quedando Y mezclando Estas sombras De aquí Porque tienen que estar Mezcladas Y no verse Tan separadas Pues no tienen Que verse Tan separadas De verdad Ok Así Niñas Luego a difuminar Poquito a poquito Por aquí En la salida Para que no se nos vea Muy marcado Ok Ahí tómense Pues su tiempo De verdad Porque pues Si hay que tomarnos Nuestro Ok Niñas Ya me hice Pues ambos ojos Como pueden ver Ahora estoy mojando Lo que es el cotonete En un Desmaquillante Y vamos a hacernos Pues el corte Entonces Vámonos Así Niñas De a poco Primero O sea Poquito a poquito Ok No se desesperen Y ya me entró Hambre Quiero desayunar Creo que voy a hacer Un stop Ya me están sonando Las tripas Y me voy a ir a comer Y después Regreso a terminar Lo que son los ojos Ok Lo limpian todo Súper bien Así Más o menos Ahorita se mira feíto Bueno Es así Cuando aún no lo terminas Chicas Yo también a veces digo Cuando me estoy maquillando Ay no Está quedando feo Pero ya cuando uno Lo va terminando Pues Yo también Al comienzo Siempre miro Mis maquillajes Feos Pero ya cuando Lo voy terminando Pues Ah Digo Así quedó Ferrón Quedó bonito Bueno Vamos a limpiar Ahí falta colocar El corrector Y toda la cosa Me voy a hacer Este ojo de aquí Este corrector De Cezanne Ya me compré uno El otro ya se gastó Súper rapidito Y bueno Pues vamos a ponernos Una gotita Nomás Pequeñita Ahí Ahora con una brocha Súper así Bien delgadita Fina Vámonos Estar Y bueno La brochita Por si alguna Se pregunta Cual Cual es Es la de La marca Kimuse Me vino En una Paletita Con mucho Cuidado Ahí le van Dándolo A vuelta Así Y listo Ahora lo que Van a hacer Es esperar A que se seque Un poco El corrector Vamos a estar Utilizando De esta paleta De soja De color pop Este Un color Clarito Mate Este de aquí Puede ser Entonces Este tono Lo vamos a estar Llevando En toda la parte De nuestro párpado Ok Aquí Poquito a poquito Pues lo van Rellenando Sellando Todas las partes Del corrector Ok Así Niñas Poquito A poquito Todo Súper Bien Sellan Todo muy Bien Para que así El corrector Pues no se nos Se nos haga Así como Bueno ya Listo Ya una vez que Sellamos Puesto el corrector Ya pues no se nos va a hacer Parches Ni nada Por el estilo Ahora Vámonos a agarrar Sombra marrón Niñas La marrón Que estábamos Colocando aquí Y ese marrón Lo vamos a estar Difuminando Pues aquí A la entradita Niñas Un poquitín Nomás Ok Si Bien a la entradita Niñas Bien a la entradita Bien Suavecito Lo difuminan Y Cha 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 Bueno ya vamos Llevo terminando Esto En la paleta De Delancey Vamos a estar Cogiendo un poquito Del color naranja Niñas Entonces vamos a estar Aplicando Justamente En la zona Más o menos Del Un poquito Más atrás De lo que es El medio Niñas Vámonos a estar Difuminando un poquito Del color naranja Así Y vean que todavía Nos falta poner El glitter Perro A nuestro Y así De a poquito Le vamos Pues difuminando Niñas Ahora vamos a estar Cogiendo la toita Desmaquillante Y vamos a empezar Esto A este Limpiar Por aquí Ok Bueno Así Ya nos quedaría Pues ahí Todo Bien Hermoso Bueno Niñas Bueno Para hacernos El delineado Perrón Con glitter Adaranjado Vámonos A estar Utilizando Este producto Que hace poco Me llegó Que lo puse En mis historias Por si alguna No me sigue En Instagram Pues ahí pongo A veces Historias De productos Que me han llegado Bueno Este de aquí Fue uno de esos Y realmente Es un pegamento Pues para pestaña Y también puede hacerse Para pegar glitter Pero Yo creo que más Útil para mí Sería pegar los glitter Y toda la cosa Porque es lo más difícil ¿Verdad? Para poner con la cosita Del pegamento de pestaña Que es Esto de aquí Pero este de aquí Viene en forma De delineador El indirecto Les voy a estar dejando En la cajita De información ¿Ok? Porque sé que Quizás se les va a antojar A una De ustedes Pues bueno A mí me súper encantó Niñas Ya que es muy muy útil Y nunca vi Pues algo así La verdad Recién es la primera vez Que vi esto Ok Y es así Como un delineador Solo que En la punta Trae pegamento Así que vamos a Hacernos el delineador Súper perdón Y Niños y niñas Aquí vamos a estar Como pueden ver Sale pegamento De pestaña No sé si Si logran verlo La cosa Es que yo voy a hacer Delineado Aquí todo Bien Perrón Wow Una súper Concentración Eso sí Voy a estar cogiendo Voy a estar mezclando Dos glitter ¿Ok? Primero voy a estar cogiendo El que es de Glitter normal El que no trae Ojuelas Y voy a estar Colocándolo Aquí Llega a ser No llega a ser Como un glitter Muy muy naranja Que digamos Porque no tengo Y ahorita Recibí Me di cuenta Que no tengo Glitter naranja Voy a ver Donde me busco Uno Para poder Para poder Tenerlo a la mano Niñas Y listo Chiquitas Como pueden ver Aquí Ya pegamos Y se nos hizo Súper súper fácil Ya que Como hemos delineado Un delineado Un delineado Hemos delineado Un delineado Súper fácil Pues Se nos hace Mucho Mucho más fácil Colocar el El glitter Y aparte Queda perfecto Ok Bueno Entonces Estos de aquí Utilicé Estos glitter Uno Este de aquí Es de Yassi Del potecito largo Y este de aquí Es uno que yo Pues mezclé Y así Que encontré En la tienda De un dólar Y bueno En Yassi Tienen código De descuento Ya saben Que es Kimochidol Para cualquier producto Y así que bueno Pues ahora Si nos toca Hacer lo que es El rostro Niñas Me voy a colocar Mi crema hidratante Colocándome Esta que es De Colourpop Chicas En la cajita De información Lo encuentran Voy a colocar Unas Dos gotitas Ok Y vámonos A estar Difuminando Todo super Bien Por aquí Y que les pareció El look De hoy Niñas Si se lo harían O no se lo harían Pues en estos tonos Naranjita A mi me super Encantaron Un poquitito Nomás De este De Yassi Ok Voy a colocar Nomás Ese poquito Y lo voy a Distribuir En lo que es La nariz Por aquí Y a los lados Ok En más Donde pues Tenemos los poros Abiertos Ok Niñas Ya me puse Lo que es la base Usé De dos colores Ya saben Los de Osuo Ahorita les muestro El número 04 Y número 08 Que es más oscurito Ok Bueno Entonces ahora Si vamos a pasar A difuminar Todo lo que es Aquí En todo Nuestro rostro A toquecitos Con una esponja Húmeda O también puede ser Con brocha Niñas Con lo que Ustedes prefieran Ok Nos ponemos Todas aquí Ahora voy a estar Utilizando el corrector De Osuo El número 2 Y de Osuo Utilice Estas bases De aquí Niñas Bueno El corrector Lo vamos a estar Colocando Aquí abajito Un poco Por aquí Una línea En el medio De la nariz Y luego Y luego los costaditos Ok Bueno Entonces Vámonos A estar Difuminando Todo esto Para cubrir Todas nuestras Ojeras Por aquí Por aquí Y también Aquí en el medio No se olviden Difuminar Listo Ok Niñas Me delineé Blanco En la línea Del agua Con este Bueno No blanco Es un amarillo Pero tirando Para blanco Con este Delineador De color Estar utilizando Este tono Marrón Oscuro De la paleta De color Pop Ok Niñas Con una brochita Súper Pequeñita Vamos a estar Colocando Todo lo que es El marrón Oscuro Aquí abajito Al ras De nuestras Pestañas Sin pasarnos A lo que Es La línea Del agua Niñas Ok No manchen El delineador Clarito De la paleta De Delance Voy a estar Utilizando Este tono De aquí Chicas Con este De aquí Ahora voy a estar Cogiendo El color Naranjita Que pusimos Aquí Niñas Y ahí Poco a poco Lo vamos a estar Difuminando El tono Naranja Que pusimos Aquí Ok Todo súper Bien Bien Niñas Bueno Entonces Ahora sí Vámonos A estar Haciendo Lo que es El contorno Perfilando Nuestro Rostro Voy a Coger Una brocha Angular Como esta Y Vámonos Hacer Aquí Marrotar Nuestras Facciones Listo Sí Un poquito Por aquí Abajo Para la Papera Ah no La papada Yo y la Papera Siempre Me confundo Ok Y aquí También Un poquito Un poquito Más de intensidad Por aquí Así Y aquí También Y listo Chiquitas Y de rubor Voy a estar Utilizando Este rubor De Color Power Flower Power Ay Se cayó Ok Es un Rosadito Palo Digamos Y voy a estar Cogiendo un poquitín Sonrían Y colóquense Este colorcito Está muy Muy Buenito La verdad Es un Rosita Niñas y niños Ya me puse Lo que es La máscara De pestañas Utilcela De Otsuo Está aquí Que es súper Súper buena Se las recomiendo Y ahora voy a estar Utilizando Las pestañas Shibuya De Beauty Kimochi Estas de aquí Ok niñas Bueno entonces Voy a estar Este Utilizando El iluminador De color Pop Ok entonces Voy a estar Colocando De a toquecitos Aquí Encima de su pómulo Lo van difuminando Súper bien Aquí Pigmente Mucho más Y se mire Súper bonito Vean Ok Y luego también Voy a estar Colocando Aquí Un poquito Aquí Y regresamos Y ponemos Y pusimos Ahí Y regresamos Y ponemos En la parte Del pómulo Encima Aquí Como si vamos A poner Un poquito En la puntita De nuestra nariz Así Y luego En el medio Niñas Aquí ven En el medio Traten De coger Una brochita Que sea Súper pequeñita Para que así Se les haga Mucho más Fácil Y así Listo Ahí van Y difuminan Súper bien Por aquí Voy a estar Colocando Un poquito De iluminador Del mismo En el Lagrimal Niñas Ok Y ahí nomás Un poquito Como para Dar luz No tiene Que ser Mucho Ok Niñas Bueno Entonces Ahora voy a estar Utilizando Este Que es De Color Pop Labiales El nombre Viene aquí Ya que vienen Dos labiales Un gloss Y uno mate Y bueno Es un color Medio marronzado Entonces Venimos Y empezamos A colocarlo Aquí Súper bien Es un color Súper bajito Súper Súper Bajo Bueno Decidí Este Colocarlo El gloss Conjunto Que viene Y Entonces Vamos a sacar Ahí Ok Vámonos A colocar Más En lo que Es la puntita Aquí De nuestros Labios Para que Se vea Súper Voluminosos Aunque No tengamos Ok Así Como que Poco a poco Se me da Ahí Más Este Alzadito Y cosas Así Con el Con el Gloss Y en la parte De aquí Abajito Voy a estar Colocándolo Justamente Aquí En medio Así que Bueno Mis chiquitas Y chiquitos Este Aquí Sería el Resultado De este Look Yo Pues Como ven Yo puse Un labial Súper bajito Así para que Los ojos Destaquen Más Y sean El foco De la Atención Creo que Se dice Y Bueno Pues Yo Siento que Así queda Perfecto Y así Quedaría Con cualquier Tipo De vestido Un negrito Un naranja Bueno Un amarillo No ¿Verdad? Pero Un azulito Podría ser Y bueno Como el labial Lo baja muchísimo El maquillaje Pues no se mira Nada exagerado Ni nada Por el estilo A mí me súper Encantó Este look Chicas Los tonos Se miran súper Lindos Me súper Encantó Todito Si les gustó Tanto como a mí Este video Este look Como quedó El final El resultado No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Compartan este video De esa manera Me apoyarían Un montón Chiquitas Así que bueno Ya no les voy a hablar Mucho Cuídense mucho Y bueno Pues ya conmigo Nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video